El buen gobierno, presidido por el comandante Daniel y la compañera Rosario, a través del Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, continúa con la aplicación voluntaria de la vacuna contra la COVID-19 a pacientes mayores de 55 años que presentan enfermedades crónicas. Este martes 25 de mayo, la vacunación se realizó en el departamento de Matagalpa. Hoy estamos acá en el norte del país, cumpliendo con el mandato de la vacunación, de la jornada de vacunación voluntaria para el COVID, ¿verdad? Estamos vacunando precisamente mayores de 55 años, hermanos de todos los barrios de acá de Matagalpa. Tenemos este puesto acá y hay otros siete puestos en todo el departamento de Matagalpa. Agradecida, porque el gobierno se preocupa por uno. Yo soy enfermera jubilada y me vine a poner mi vacuna. Estoy agradecida, mire, primeramente con Dios y con el presidente y la compañera Rosario, porque se preocupan por la salud y el bienestar de todos los nicaragüenses. Me siento tremendo. Óigame, ¿cómo se siente haber sido seleccionado por el buen gobierno para vacunarse contra la COVID? Bueno, yo estoy alegre por eso, porque yo quiero seguir viviendo otros días más. Y agradezco al gobierno que se ha puesto las pilas para que sigamos viviendo. Gracias a Dios me siento muy bien. Sí, estoy muy agradecida que nos pusieron la vacuna del COVID. Gracias a Dios y gracias a todos los que nos están apoyando. Nosotros somos trabajadores del MINS y estamos en la primera línea, ¿verdad? Me siento agradecida primeramente con Dios y luego con el gobierno que hizo toda la gestión para que pudiéramos tener esta vacuna. En el municipio de Ciudad Darío también se llevó a cabo la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Aquí, como en todos los centros de vacunación, la asistencia voluntaria de los pacientes ratifica la confianza de la población hacia el buen gobierno y el Ministerio de Salud. Hermano, este es una alegría que habría que aplaudir a nuestro comandante por la preocupación a su pueblo. Ya, vos sabes que nosotros como ciudadanos nos sentimos satisfechos, seguros de que el comandante cumple con lo que promete. Hoy estamos ya aquí, gente de la tercera edad, de 55 a 60, recibiendo esta vacuna gratuitamente y para todos. No hay distinción para nadie, no hay distinción de política ni nada de eso. El gobierno es gobierno de todos. Me siento muy feliz porque, verdad, vamos a recibir lo que el gobierno, con mucho sacrificio, nos está dando la oportunidad de que nosotros tengamos la vacuna, como todos los pobladores, verdad, sin excepción alguna, porque nuestro gobierno no hace excepción de personas. Muy agradecida con el gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional. Y, verdad, como todos sabemos, esto es por el bien de toda la población. Es cierto que vamos por etapas, pero agradecido, verdad, con nuestro comandante y la compañera Rosario, de que la vacuna llegue a todo el pueblo. Rudy Contreras, Multinoticias.